Hola, hola, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a continuación del siguiente video. Bueno, me van a ver con la misma camisa, para echarlo. Por continuación del video de la tendida, allá se ve la ropa. Así que miren, ahora yo vengo, vamos a desayunar con un desayuno típico, más que a todas, lo más típico que cada uno de nosotros los salvadoreños comemos. Con queso, crema y ahí acompañado de unos frijoles revolcados, machucados, como se le quede llamar. Con cebollita. Yo mi manera de cocinar es muy diferente a la de otras personas. Sí, cada quien tiene. O sea, cada quien tiene su forma de cocinar, cada quien tiene su forma de darle un toque diferente a las cosas. Pero yo siempre que he hecho los frijoles machucados, me gusta ponerle tomate, cebolla, no le pongo mucho, porque aquí el don no le gusta. Ajá, poco. Y este, hay un poquito de chile verde. Entonces, lo que yo hago, lo pongo a sofreír, y luego me quito los frijoles. Así es. Y miren, me están sirviendo las mantitas que le compré a mi madre. Ah, sí, casi. No habían ya. En primer lugar, yo soy la que le compro. Yo pienso que, va, mi mami me da unas que otras cositas. Ajá. Ella siempre me regala cosas, pero también, no solo por eso, este, yo no lo voy a comprar. Ajá, o siempre la apoyas, va. Yo siempre la apoyo. Si trae algo, si trae trastes, a algo le compras, pues. Siempre le compro. Ajá. Y lo que hice, saqué unos vasos viejos que pedí. Y le diste juego. Ajá, le di juego. Es que, si ustedes lo fijan, hay unos vasos que se hacen como amarillos. Ajá, bien raros, juntan como costra. Y vea, aquí tengo los que le compré a la vez. Ajá. Y si me han gustado. Y cuando fuimos allá. Yo también tomé chocolate. Y cuando fuimos allá, nosotros también trajimos de unos. Que ya tenía tiempo de no ver esos vasos, pues. Cuando fuimos al bodegón, nosotros también trajimos. Allí creo que. Trajimos este. Una docena trajimos. Ajá. Si una docena, pero no hay ni uno, hay quizás. No, no hay. Nosotros cuando fuimos al bodegón, trajimos de estos. De ese diseño así, que tiene como frutas, pero no se le notan porque son del mismo color del vaso. Pero estos se los enseñé a mi mami. Y les enseñé unos que hay parecidos a estos. Ajá. Y ya cuando llegamos a la casa, me dice. Va, que me dijo. Ve que ni a menos no traje vasos, me dice. Ajá. Ajá, pero como, o sea, no sé cómo andaban. Sí. Con tantas cosas. Es que, ¿cuál? Primero voy a echar lo que es la cebolla para... A sofreír. Espera que despida un poquito más. Siente que a mí siempre en todo me gusta echar la cebolla. Ajá. Antes de todo. No le dejo que se queme ni nada de eso. Ajá. Entonces la pongo a que se sofre un poquito de ella. Luego, hecho lo que es el chile. Sí. Y después, hecha lo que es el tomate. Creo que cuando los hago así, ya les quedan como entomantaditos. Ajá. Ahora quedan bien buenos. Y le dan un sabor. Sí. Sí. Y saben que lo que yo hago, si usted le echa a los frijoles el consomé así, se le hace como bolita al consomé. Ajá. Fíjate, en esta cosa, lo que hago es que a la cosa que estoy friando, a ella le pongo el consomé. Para que ella agarre el sabor y ya cuando le echen los frijoles, ya el aceite ya tiene sabor también. Ajá, chaval. Así que miren esto. Como yo cocino mi manera de cocinar. Es que cada quien tiene su forma. No, hombre, fíjate que si los frijoles así, se sienten buenos así, con queso, crema. O sea, da más hambre pues. No, yo le dije a usted, vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a hacer algo, que no sea algo diferente, sencillo. Que vean la cocina. Pero es que a ustedes, aunque no sea la gran cosa de comida, pues. Le gusta ver. Le gusta. A ver. Yo sé que ahorita vamos a sacar lo que somos frijoles, frijoles. Ajá. Miren que yo, como tan feliz, o sea, cada quien tiene su forma también de las cejas que le gustan. Ajá. Pero este, yo con una entomatada, crema y queso. También. Yo como bien. Con quesito rallado. Fíjense que le quiero decir a mi mami que preparemos una entomatada. Pero ya en cosas del invierno, como que nos cuesta mal, dono. Sí, cuesta. O sea, ayer me cuesta a tomatar. Te lo dije, me cuesta a tomatar. Cuesta por, es que pone feo. Ajá, se pone feo al camino. Ajá. Pero ese le quiero decir a ella que hagamos algo, cosas, cenas así, tipo, o sea, mi mami siempre me apoya y todo. Es de mandarlo a pavimentar el cajillo. Ajá. Fíjense que tanto nos beneficiamos nosotros como los estudiantes. Sí, porque allí pasa un montón de niños. Ajá. Por el callejón y el invierno. Que la gente lo viera por los estudiantes, bueno, por uno. Ajá. Porque ellos son los que sufren. Ajá. Son varios niños. Las calcetas blancas, el uniforme. Y ese lo da sal, que se hace. Ajá. ¿No me con balastre quedara chulas acá? Miren que en un siguiente video les voy a mostrar un regalo que me dio mi mami. Ajá. Pero les digo que... Que mi mami piensa que no es por darle el puesto, pero todas las mañanas le voy a enseñar algún día los buenos días que ella me manda. Todos los días me manda ella tempranito. Tempranito me manda a decirle. Yo a veces lo vengo a contestar a la hora que yo me levanto. Como a veces te levantas y no ves mi teléfono. No veo mi teléfono. No que te pones a barrera, ¿no? No, no pongo a barrera. ¿Tipo 10 lo vas viendo acá? Lo veo, a veces sí lo veo, pero es como café. Ajá, entonces. Porque digo, no, o sea, hay un mensaje que vamos a hablar. Ajá, más hoy que ya con eso, ya luego. Ajá, y entonces, los buenos días de ella es, hola, buenos días, mi princesa, ¿cómo amaneciste? O sea, y no es por darle el puesto, pero, ese, yo soy mami y sigo siendo una niña. No hagan que sea acompañada y es raro la mamá que sea así. Sí, siempre. Porque ya, o sea, yo he visto casos de mamá que solo porque la hija ya está andamada, acompañada, como usted le quiera llamar, o sea, como que, como, que no hay amor, pues. Ajá. Es algo diferente, pero es la forma de las mamás que se insiste. Y con mami ves también, como yo estoy con ella, y no es que sea solo por eso. Ajá. Es depende también como, cada quien trae su forma de ser en su corazón. Ajá. Es que, miren, el odio es malo. Cuando uno tiene odio contra alguien, lo que sufre es el corazón. Sí, fíjate. Bueno, miren, yo así me choco los frijoles. Fíjense que, ay, no, hablando de esto, o sea, uno se lava y todo eso, ahí dicen, ay, que cuando uno lo hace con las manos, agarra más sabor. Ajá. A mí no me gusta. Ajá. Da cosas. Sí, pero que con las manos lo hacemos. Sí. Miren, miren, ah, fíjense que acá el día les voy a contar. La Alexa, miren, le di duro. Lo voy a decir porque soy sincera en decir, bueno, miren, aquí le puse un poquito de consomé, pero como los frijoles ya lleva salto, yo solo aquí le doy estos ejercitos al tomate. ¿Y crees que no le va a hacer falta aceite? No. Como, aquí le voy a echar la sopa. Vale, voy a explicar. O sea, ya cuando la cosa esta se ha sofreído, si tiene aceite en la avenida. Ajá. Este, se ha sofreído, pongo lo que es a sofreírlo, casi me meto, no puedo ahí, miren. Este, los frijoles. Ajá. Ya luego los dejo a que se sofrían algo así ellos, y ahí les pongo un poquito de sopa, a modo que queden con un poquito de sopita, para comer con crema. Así lo hice aquel día que grabamos abajo. Siempre. Sí, me quiero eso. A mí así me gustan los frijoles en la cocada. Entiendes. Y te olvides. Ajá. Va, miren ahorita. Oye, llore, llore. A ver, el sorbetero solo a la hora de desayuno pasa. Imagínate quién. Más que la pichita mucho molesta. Aquí pasa hora de desayuno, en otros lados va a pasar hora de almuerzo, porque este no creas que hay un mapa. No. Este se va a meter allá, pues los laureles arriba del naranjo. Pues miren, así es como queda el tomate. Aquí voy a poner lo que es los frijoles. Y ustedes van a ver y van a decir. Es que es rico. Sí. No, a mí me gusta así. Sí. Es que son buenos. Luis, una semana de frijoles así como. Sí. Son buenos. A veces para cuando ya se van a acabar, los haces todos los que hay para para ya no estar. Ajá. Para ya no estar. Solo estar agarrando, calentando. Va, y miren, el tomate le da otro plante. A los frijoles, hacerlo solo así con chile. Sí, porque no. Va, ya ve, miren. Al hacerlo solo. Va, y miren, aquí los va a dejar que se sufrían. Le da color. Como usted cuando cuece los frijoles, suele tanto ya lo del sabor también. Cabano. Entonces yo por eso acostumbro solo a ponerle un poquito más de consumir. Porque dicen que el consumir es malo. Es malo mucho consumir. Sí, sí. Bueno, miren aquí lo voy a dejar que se sufrían. Es más natural con sal que se. Algo natural. Ajá. Igual, fíjense, a mí las comidas me gustan que queden un poquito simples. Sí. Cuando eso, los frijoles ahí abajo, le doy a la matura. Mati Leo, venga. A probar. A probarla, porque yo así dejo la comida simple. Ah, miren, pero para lo simple hay solución. Sí, pero para lo salado. Es como el huevo a veces queda simple. Ajá, ahí. Ahí al gusto. Porque fíjate que hay quienes que le gusta simple. Ajá. Va, ahí va, ya si te gusta más saladito, un poquito de sal. Igual, miren, les quiero hacer, preparar unas tortas de huevo. Ajá. Ahí les sé preparar tortas de huevo. Con curtidas. Con curtidas de coliflor. Ajá. Tengo los pedacitos que van de coliflor, y los pedacitos de jalapeña, y echo los huevos en una cosita de esta, los bato junto con todo el sal, cebolla, todo preparado. Ajá. Y ya le hago la torta de huevo. Ah, sí, al porte de esa cacerola queda? Al porte de esa cacerola. ¿Tres echa? Dos. Dos. Pero como lo que hace, como lleva varias cositas, entonces eso es lo que hace. Sí, hace más grande. Sí, hace más grande. Sí, porque queda grande. Bueno, miren, aquí ya se están sufriendo. Así es. No, fíjate que también a mí, como, bueno, y algunas veces los hemos hecho, va. Porque vos no sos tan amante, así como de comer huevos, así va. Fíjense que yo tengo una cosa que, donde son los huevos. No es mucho. Salchichas, cosas así. Vaya, pero lo que te quiero decir, que a veces vos me decís, que hagamos así, con jalapeño, huevo picado. Fíjense que en algunas cosas, aquí me detengo, en hacer como cosas con jalapeño, por la lexa. Ajá, es que eso también. Eso es. Pero ahora sí, traje estas frijoles, quedan buenas, poniéndolos en el huevo de jalapeño. Ajá, sí quedan buenas. Pero aquí lo estamos haciendo, esto es. Quedan picantitos. Para niños, ajá. Así está, acto para niños. Ajá. Estos sí están actos para niños. A la lexa también le gusta. Ajá. Y miren, no me van a creer la lexa, si usted le pone tomate picado con sal, y le raya queso. A la lexa le gusta. Feliz. Así crudo le gusta. Fíjense que he dejado el suavitel ahí, ahorita escuché que anda el pato ahí. Ya, a ver si me meten. Hay patos que no se meten. No. Bueno, y... ya va a estar. Y ahorita le voy a echar las patillas. Oh. Como ve, ya machucados, miren. Hasta terminar esto. Así que ahí, dejan su comentario, ¿qué les parece? Ah, también a Ani Duarte, le mandó una vez así. Pero miren, qué viajero más desgraciado es. ¿Por qué? Porque cuando uno va a entregar las cosas, esa vez si me quedo mal el viajero. Porque cuando, ahí es puro... Te preguntan, va, que si ves de congelación. Pero yo no preguntan. Ah. Ahí lo que tenés que hacer vos. Hay unos, sí, preguntan. Decirle. Pero la responsabilidad de uno, cuando manda algo, él le dice, mira, esto es de refrigeración. Métalo. La vez que le mandé el pollo a ella, y me dijo que le mandaron los frijoles. Yo me dijo que le iba a mandar frijoles así, él los mandé. Y resulta que los frijoles no se los metieron. ¿Verdad? Y le los entregaron mal, pues. Entonces ya como si los iba a comer. Y a mí me gustan así los frijoles. Pero miren, aquí le voy a echar un poquito de sopa. Y ahí ya los dejo secar un poquito. Ajá. Bueno, y ese es todo el proceso. Ese es todo el proceso, y aquí se los deja secar. Como usted quiera. Si los quiere dejar con varias sopas, ¿qué va? Pero yo le hago aquí para que queden como más mojados. Así que gracias a todos los que nos acompañaron. Comente qué les pareció. Así es. O posiblemente podemos hacer un video porque ya lo estemos comiendo. Bendiciones a todos. Bendiciones.